Música Muy buenas, bienvenidos a Conexión 8, ya estamos de vuelta de las vacaciones de verano, esperamos que hayáis disfrutado y que también nos hayáis echado de menos un poquito. Volvemos como os prometimos a finales de julio y lo hacemos para recorrer cada día la provincia en busca de nuevas historias. Para que esto sea posible necesito a mis compañeros que están repartidos por las diferentes delegaciones de hecho en la provincia y a los que paso ya a saludar. Chiclana, muy buenas, Juan Luis Iglesias, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Ana? Pues ya estamos otra vez de vuelta y nosotros tenemos un montón de reportajes y de historias, pero vamos a contar una de ellas sobre la vendimia, estamos ahora en plena época de recogida de la uva y otra tiene que ver con el fútbol, una campaña que se ha hecho absolutamente viral gracias a un vídeo elaborado por la Junta Directiva del Chiclana Club de Fútbol. Todo esto lo contamos en unos minutos en Conexión 8. Hasta ahora. Gracias, Juan Luis. Nos vamos ahora hasta el puerto de Santa María y está Paco Lambea esperando. Adelante, Paco. Saludos desde el puerto de Santa María. Hoy vamos a mostrar la presentación del cartel de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Milagros. Hay varios actos durante estos días que van a tener su jornada central el día 8, el jueves, cuando será fiesta local y tenga lugar propiamente esa jornada festiva de Nuestra Señora de los Milagros, la patrona del puerto con la procesión por diversas calles del centro. Durante estos días ya se han producido diversos actos, como esas fiestas patronales y de la vendimia, en las inmediaciones de la Plaza de Turos. Un cartel obra de Francisco Javier Navarrete. Y por otra parte, en estos días de septiembre, donde todavía el calor aprieta, les ofreceremos un cóctel fresquito, sin alcohol, que hace nuestro amigo Juan Franco desde su pan Milord. Muchas gracias, Paco. Y en la handa está mi querido Guillermo Ortiz. Hola de nuevo, Guillermo. Muy buenas, Ana. Te echábamos de menos. Bueno, pues ya volvemos a la carga con Conexión 8 y desde 8 la handa hoy lunes empezamos fuerte. Nos hemos ido a bailar a la playa vestiditos de blanco y también hemos estado en una presentación de un libro. Un libro que tiene mucho que ver con nuestra comarca, con Barbate y con la salud y el ejercicio físico. Todo esto lo contamos aquí, en Conexión 8, dentro de un ratito. Gracias, Guillermo. Y en Cádiz está Tamara Ariza, que nos avanza su tema. Adelante, compañera. Hola, Ana. Pues los fans de Star Trek están de enhorabuena porque la Casa de la Juventud de Cádiz alberga desde hoy y hasta el próximo 10 de septiembre una exposición dedicada a la mítica serie. Además, esta exposición coincide con el 50 aniversario de la emisión del primer capítulo. Gracias, Tamara. Campo de Gibraltar, Manuel González, bienvenido. Bueno, está todo preparado aquí en el Campo de Gibraltar para comentarles qué le vamos a contar. Y le vamos a comentar qué pasó con el Minimundo de Paco, que hace tiempo que estuvimos por allí y ha tenido una exposición magnífica y maravillosa. Y vamos a tener artistas, artistas relevantes del mundo del cine. Hola, Miguel Becerra, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Manuel, ¿qué tal? ¿Hay algo nuevo del hotel? Bueno, sí, que vamos a rodar este fin de semana y que van a haber dos artistas muy importantes haciendo un cameo cada uno. Muy bien, pues estupendo. Por eso se lo vamos a contar. Y como están haciendo el tema de la lectura de guiones y cosas esas, para, queremos nada más y nada menos que un hombre que ustedes lo van a reconocer en cuanto salga en pantalla. Señor Parrita, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Está usted por aquí, por la zona del campo de Gibraltar, cerrando contratos, hablando de sus nuevos proyectos. Estamos cerrando contratos y cerrando la próxima grabación del próximo disco. Y me han pillado aquí de, no en fuera de juego, en fuera de juego no, pero con el programa de cameo, ¿no? Y qué bueno, que para mí es un pedazo de placer. Muy bien, un pedazo de actor. Ya lo verán ustedes, pero se lo vamos a contar todo dentro de breves instantes. Ana, síguenos contando qué pasa en toda la provincia de Cáez. Gracias, Manolo. Y en la sierra se encuentra Pepe Contreras. Cuéntanos, Pepe. Hola, Ana. Un saludo desde el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, donde os proponemos dos historias para Conexión 8. Una sobre parapente, la historia de José Manuel Barrera, un profesional de la construcción que compatibiliza esta actividad con la del parapente desde 1997. Tiene incluso una escuela de vuelo. Y hablaremos también con el alcalde de espera, Pedro Romero, de la ciudad de los niños. Ellos vieron el modelo de Jerez, lo imitaron y lo han puesto en marcha. Y además, gracias a fondos de distintas administraciones. Gracias, Pepe. Y también, como siempre, tiempo para la opinión. Con la venia de Fernando Santiago, al que saludamos. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tema tienes preparado para hoy? ¿Qué hay, Ana? Todos los activistas que dieron tanto juego hace unos años parece que se han venido abajo. Hablamos de este asunto en Con la Venia dentro de unos minutos. Bueno, pues como han visto, nuestro compañero Guillermo ya está preparado y este fin de semana ha estado, si no me equivoco, en una presentación de un libro muy deportivo. ¿No es así? Muy buenas, Ana. Así es. Pues nosotros aquí, en Ocho la Janda, arrancamos este curso y lo hacemos con recomendaciones saludables. Y es que este fin de semana se presentaba un libro, el del barbateño Adrián Feria. Y es que su libro, Calidad de vida, salud y ejercicio físico. Una mirada hacia el mar se presentaba en la antigua lonja de barbate y no faltaba de nada. Había hasta música del cantautor de barbate, Sebas. Nosotros no podía ser de otra manera, no quisimos perdernos este evento y hasta allá que nos fuimos. El libro se decide hacer, pues bueno, al final mi carrera en investigación, yo me dedico a la docencia y a la investigación, mi carrera en investigación siempre está ligada o ha estado muy ligada al ejercicio físico, a la calidad de vida y a la salud. Bueno, entonces cuando, bueno, nos ponemos manos a la obra o me pongo manos a la obra en esta idea, a través de varios proyectos, varios artículos, varios papers que hay publicados, pues bueno, me doy cuenta un poquito de realmente de que, bueno, yo tengo que hacer algo en barbate. No es la primera cosa que se hace, pero ni mucho menos la última. Entonces decido o interpreto que es el momento ideal para ofrecer una obra en forma libro, la cual pueda acontecer todos esos temas de calidad de vida, de salud, de actitud físico, que conlleva nuestra disciplina, ¿no?, la ciencia y el deporte. Después justo del doctorado es cuando me decido a hacerlo. Es verdad que en algunos de los capítulos, pues bueno, colaboran varios coautores, como ya se sabe, colegas de profesión, amigos míos, unos cracks a nivel internacional, bueno, están en la punta del ICB, muchas de las disciplinas, y me aprovecho de ellos precisamente para hacerle un guiño a barbate. Un guiño a barbate, de ahí el subtítulo, es una mirada hacia el mar, ¿no? Es eso precisamente lo que me hace, pues bueno, sentir un poquito más este proyecto como algo más mío, algo más propio, algo más bonito. Gracias, Guillermo. Y en el campo de Gibraltar se sigue rodando la serie web El Hotelito. En esta ocasión nuestro compañero Manolo González se encuentra con un conocido cantante avalado por sus más de 35 años de carrera y que cuenta con miles de seguidores. Parrita. Muy buenas, Manolo. Adelante. Pues sí, Ana, como hemos dicho, pues teníamos nada más y nada menos que... ¿Cómo va ese telito? ¿Cómo lleváis el rodaje de estos días? Como tú sabes, estamos trabajando a saco con la serie, ¿no? Confiando de que podamos buscar alguna salida para la serie, pero muy bien, muy contentos, y en están estando muchos artistas, como por ejemplo hoy Parrita, que está colaborando con la serie y en fin, que está todo muy bien. A conocer una de las figuras que no para por toda España y que en este caso ha parado por el campo de Gibraltar, que estás haciendo Parrita por aquí, esa introducción dentro del hotelito. Bueno, trabajemos hace unos días en Sevilla y bueno, ahora estamos aquí en la línea preparando mi próxima grabación. Hay aquí un estudio muy importante, que me gusta, he mirado los niveles de sonido y un técnico muy bueno que hay por aquí, ¿no? Y estamos ya empezando a grabar el próximo disco. Tengo que venir a la provincia de Cádiz, aterrizar por estos lares, tiene que ser algo especial. Siempre es importante porque de aquí es Camarón, de aquí es José, y bueno, vienen tan grandes recuerdos. Hemos estado también con Chispa, con las mujeres, con los niños, visitándolos, siempre hay que visitarles, ¿no? Porque son esas familias de España, ¿no? Y bueno, pasándome muy bien y ya de aquí no he ido para Barcelona. ¿Qué pasa en un concierto de Parrita cuando ves que la gente se une a todas y cada una de estos cárceles? Bueno, estamos hablando de un artista de 35 años y hay tantos discos grabados que a la hora de elegir el contenido, pues se vuelve uno loco porque te piden temas que yo hace tiempo que no canto, te quedas con las galitas de complacerles, pero te digo, bueno, pues esa no te voy a cantar, pero te voy a cantar esta, ¿no? Pero bueno, decirles que es un privilegio tener el oficio que tengo, tener el pedazo de plugo que tengo durante 35 años, que llegas a los conciertos y todavía somos un negocio para los empresarios que nos contraten, ¿eh? Y qué bueno, que si volvieran a hacer otra vez, me gustaría ser cantante. Agradecerte, por supuesto, tu amabilidad y tu gratitud a la hora de trabajar con nosotros, ¿eh? Eso es muy importante. Me habéis pillado de sorpresa. Es la primera vez que hago algo así, ¿no? Un cameo de estos, pero deciros que me está gustando mucho. Bueno, esta conexión, saben que es corta porque estamos aquí en Conexión 8 y tenemos que contar todo lo que pasa en la provincia de Cádiz. Parrita, dile algo a la gente de toda la provincia de Cádiz para que no se pierda ni uno de los conciertos ni tu trayectoria. Dale un saludo a la gente de Cádiz, de Andalucía en general, y qué bueno que de aquí entre 15 y 20 días estamos a punto de firmar una cosita en Cádiz, muy bonita. Pues ya lo saben, ahí estamos nosotros pendientes. Nosotros vamos a volver con la conexión. Por esta, permítanme ustedes, conexión de peso que hemos hecho aquí en la línea de la concepción. Hasta ahora. Gracias, Manolo. Y ahora nos acercamos hasta Chiclana, donde son días de vendimia. No en vano este sábado se llevará a cabo el tradicional acto de la pisa de la uva, donde además se bendice el primer mosto ante la imagen de la patrona, la Virgen de los Remedios. Nuestro compañero Juan Luis Iglesias nos ha preparado un reportaje sobre la recogida de la uva. Adelante, Juan Luis. Y claro está, durante todos estos días Chiclana está de vendimia, como pasa en otros muchos puntos de nuestra provincia. Nos hemos ido hasta el campo, a pie de viña, a recoger el fruto, la uva palomino y la uva moscatel. Y hemos estado con sus protagonistas. El campo Chiclanero está a pleno rendimiento con la recogida de la uva, que este año se ha adelantado ligeramente debido al calor que está jugando en gran medida con los kilos que se esperan recoger. A pesar de ello, la media que el presidente de la bodega cooperativa adelantaba a ocho Chiclana, es decir, de algo más, del millón de kilos, es bastante previsible que se cumpla. Y las sensaciones entre los viticultores son buenas. Llegaremos más o menos, un poquito menos que el año pasado, va a ser, claro, está claro. Es que también llevamos pocos días, cuando llegue un par de días más ya veremos más o menos ya la movida de cómo va a ir, pero vamos. De momento la uva está bien. En estos días, cientos de brazos participan en una campaña que, como siempre, está siendo dura debido a las altas temperaturas. Tiene igual hasta los primeros días ya, una vez que te acostumbra, cuando llevas cuatro o cinco días ya se te hace más o menos, pero ahora mismo la verdad es que sí. A pesar de todo, desde la bodega cooperativa que aglutina la mayor parte de viñas del término municipal, creen que el año será bueno. Y eso se está viendo ya en el campo. Va a ser la campaña más corta, incluso de lo que pensaban, porque no sabemos valorar los kilos de uva que el levante ha arrastrado para adelante. Y la verdad, pues, eso se nota. Cientos de parcelas están estos días con un paisaje que cada mes de septiembre se repite por un término municipal, que, aunque vivió tiempos mejores en cuanto a la vendimia, se resiste a perder un cultivo que sigue dando de comer a muchas familias de Chiclana y de pueblos de alrededor. Y ahora, tiempo para la opinión con la venia de Fernando Santiago. Adelante. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Con la venia. Esta mañana estaba la citación del juicio por amenazas interpuesto por el portavoz del Partido Socialista, Fran González, a Alexis González, que fuera candidato de Podemos, afiliado a este partido político, y un especialista, según dice él, en exopolítica, que es una teoría según la cual la política está derivada del contacto con civilizaciones extraterrestres. En un pleno, en el pleno de alegaciones a los presupuestos, después de un debate en el seno de la corporación, Alexis González, al parecer, profirió amenazas al portavoz del Partido Socialista, del tipo de tendrá que andar en adelante con escolta por la calle. Fran González interpuso una demanda, el equipo de gobierno le pidió que retirara la demanda, cosa que no ha hecho. Esto me lleva a la reflexión de todos aquellos que eran tan famosos hace unos meses o un par de años. El ciudadano Lorenzo, Michinina, Carlos Pues, el mismo Alexis. ¿Cómo han ido poco a poco decayendo? Ya no tienen, los plenos ya no pueden enfrentarse contra el equipo de gobierno porque son los suyos los que están gobernando. Por si fuera poco, aquellos que les jaleaban en los plenos, todos tienen ahora despachos oficiales, móviles a cargo del ayuntamiento, sueldos públicos. Entonces, todo ha dejado de ser tan romántico. Ya no son unos luchadores, unos activistas sociales. Ahora ya empiezan a molestar incluso a los de Podemos. Ya son un problema para el alcalde. Cuando Alexis González amenaza, si ha sido así o si así lo determina el juez, al portavoz socialista le causa un problema al alcalde también, porque es el que está presidiendo el pleno de la corporación. Por lo tanto, yo creo que, según vaya pasando el tiempo, los últimos coletazos de este sector de gente que dieron tanto juego, nos divirtieron tanto y hacían esos plenos tan agitados, irán poco a poco quedándose en su casa porque verán que ya molestan y que ya Podemos forma parte de la casta, si se quiere, o forma parte de las instituciones a todos los efectos. Con la venia, la firma de Fernando Santiago. Pues muchas gracias y continuamos en Conexión 8 esta vez. Desde nuestro plató recuperamos también nuestro tiempo para la entrevista y yo tengo el placer de contar con la presencia de una persona a la que en esta casa le queremos muchísimo. Él fue la última entrevista que tuvimos en nuestra anterior temporada de Conexión 8 antes de marcharnos de vacaciones y ahora volvemos. Y cómo no, no vamos a tener a Antonio de María, presidente de ORECA, aquí con nosotros. Muy buenas, Antonio. Buenas tardes. Muy buenas, bienvenido a nuestro programa. Yo encantada. Yo ya te dije cuando te entrevisté allá por finales del mes de julio que esperaba volverte a ver pronto y así ha sido. Comienza Conexión 8, aquí tenemos a Antonio de María. Pues sí, efectivamente, ha pasado más que un mesecito. Y además un mes que yo creo que ha sido muy importante para la provincia de Cádiz porque se ha conseguido mantener la ocupación a pesar de que hemos tenido también un visitante que llevaba varios años que no venía a vernos, pero que este año también se ha apuntado, que es el Levante. La verdad es que haciendo balance de lo que ha dado de sí tanto el mes de julio como el mes de agosto, podemos decir que ha sido muy productivo, ¿no? Sí. Para la capital y para la provincia en general. Sí, la verdad es que inclusive decir que la provincia está preparada para soportar hasta este Levante que yo no lo he conocido en la edad que tengo. Exactamente. No se han producido bajas, es decir, que lo normal hubiera sido que la gente dijera oiga, la cuenta que me voy, yo no puedo estar aquí con este Levante, ¿no? O anule mi reserva que no voy a ir porque hay Levante. No, no se ha producido. Lo que sí se ha notado es lo siguiente. Las playas han estado menos visitadas en los días potentes, pero se han ido la gente hacia el interior de las poblaciones, con lo cual no se ha perdido la oportunidad de negocio, sino que se ha cambiado. Entonces, claro, nuestra solidaridad a los compañeros de la costa, porque las terrazas, las zonas donde el Levante combatía y los chiringuitos se han visto muy perjudicados y se calcula casi en un 30% la caída de negocio. Bueno, la gente que es de fuera puede considerar que el hecho de que sople viento de Levante es un factor negativo, pero aquí, aquí lo que se intenta es desestacionalizar el turismo y digamos que aprovechar todos los recursos que tiene esta tierra tan bonita, pues también los hosteleros saben aprovechar el Levante y lo han hecho, porque hemos tenido, como estás diciendo, un verano marcado por este viento. Pero bueno, poco a poco nos vamos habituando a este tipo de viento y aprovechándolo, ¿no?, de cara también al turismo. Sí, siempre sabemos convivir con los vientos, hay que decir también que viento hay en todos lados, porque tenemos un complejo en Cádiz de que es que el Levante, el Levante, te vas a Málaga y tienen el Terrá y te vas a Huelva y tienen el suyo también y viceversa, ¿no? Yo creo que esto ha sido una circunstancia climatológica no deseada, pero que está ahí, ¿qué le vamos a hacer? Y desde luego ha potenciado todas las actividades de vela, de todo aquello que tiene que ver con el viento también, en según qué día, pues claro, cuando es tan potente, pues no se puede practicar ese deporte, ¿no? Y desde luego los interiores de las ciudades ha hecho que mucho visitante veraniego que venía a Cádiz, pues que siempre estaba en la playa y terminaba la playa y se iba para su Madrid, para su Córdoba, para su Sevilla o para su Bilbao, pues que debido a esto, pues haya conocido un poquito más nuestra cultura, nuestra monumentalidad, incluso nuestra gastronomía, porque al meterse por dentro de los pueblos, pues han encontrado con todas esas cositas que tenemos tan interesantes. Antonio, desde luego que ha sido un verano de excelentes datos, ¿se ha recuperado el turista nacional que viene a Cádiz? Sí, sí, y fundamentalmente por un motivo, porque se habla mucho de aquellos países que están ahora mismo con dificultades en la seguridad, como son Turquía, como es Egipto, Túnez, y en fin, todos estos pobres países que se ven asolados por el terrorismo y la guerra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es que los españoles eran muy habituales de esos países, sobre todo de Egipto y de Turquía. Yo he estado en ambos países y cuando he ido allí lo que he visto, más que ninguna otra nacionalidad, han sido españoles. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los españoles, viendo esas dificultades, no se han ido, no se han ido a esos países y se han quedado aquí. Y dentro de España, pues lógicamente Andalucía se ha llevado la palma, porque cualquier turista inteligente sabe que tiene que venir a esta comunidad, que es donde damos lo mejor, al mejor precio, y donde están los ciudadanos más hospitalarios y más amables de toda España. Claro que sí, tenemos hoteles maravillosos, de cinco estrellas y de menos, pero que son igualmente buenos, en los que ha habido casi un lleno absoluto, podemos decir. Desde los campings, los hostales, las pensiones, todo, se ha llenado todo. Es más, este año ha sido uno de los llenos antiguos, donde cuando en el litoral ya no había nada, la gente iba buscando hacia adentro. Jerez ha sacado un 90% de ocupación en el mes de agosto. Eso es histórico. Y ha sido por eso, porque claro, la gente en Cádiz no hay, vamos al puerto de Santa María, no hay, en San Fernando no hay, pues al final a Jerez. Inclusive, me comentaba un compañero de los medios de difusión, que en la zona de la Janda, pues se ha llegado a Medina, a Casas Viejas, en fin, pueblecitos pequeños, que hasta ahí ha ido la gente buscando alojamiento. Eso va a hacer que el año que viene se adelanten las reservas, y la gente, sabiendo que puede haber dificultades, se las deje ya preparadas. Y estos buenos datos, de los que estamos hablando continuamente, ¿también os van a permitir trabajar en una mejora del cara al año que viene, desde el punto de vista del turismo? Bueno, nosotros, la verdad es que tenemos un nivel ahora mismo muy aceptable, y siempre estamos preparados. Ahora se está, digamos, creciendo en hotelitos pequeños, de ciudad, mayormente apartamentos, pero bueno, las grandes líneas de promoción las tenemos ahí firmes, a través del patonato de turismo, con el que siempre estamos en continuo contacto, y con el resto de las delegaciones municipales. Yo creo que la hostelería lo que tiene siempre es que estar preparada para dar lo mejor de sí, y yo creo que esta provincia, afortunadamente así es, y lo único que pensamos que debería de ocurrir es que no nos vaya a afectar mucho esa negatividad del Levante de cara al año que viene, que haya gente que diga, bueno, pues como me ha pasado esto, pues el año que viene no vengo. Quien conoce la provincia de antemano, yo creo que no va a pensar así, los que hayan venido por primera vez, es muy humano que digan, yo no me puedo arriesgar a que me vuelva a tocar y pierdo mis vacaciones. Así que el año que viene, pues será otro año, yo espero que volvamos a crecer un poquito, porque este año teníamos una ocupación estupenda, la primera quincena de agosto, el 94% como media provincial, pero luego la última semana del mes se ha venido bajo. Y claro, es normal, estaba el Levante por medio, la gente no se va al día 31 si está de vacaciones, tiene que irse unos días antes, hay que lavar la ropa, que se ha ensuciado, hay que ir a comprar para llenar la nevera, porque el día uno ya empieza la vida como tal. Entonces, eso ha hecho que se baje un poquito la ocupación, pero ha sido una ocupación este año por encima de los datos del año anterior. Así que seguimos desde el 2013 creciendo, y yo no dudo que el año que viene volveremos a crecer sobre los datos de este año. Yo estoy segura de que será así, y aquí estarás tú, Antonio, para contárnoslo. Muy bien, dispuesto, dispuesto y encantado. Pues muchísimas gracias, Antonio de María, presidente de ORECA, por estar con nosotros en este estreno de temporada de Conexión 8. A vosotros, y desde luego septiembre va a ser un buen mes. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que lo contamos, o por aquí o por informativos, en algún sitio se lo contaremos. Gracias, Antonio. De nada. Pues señores, despedimos a Antonio de María, y nosotros hacemos un primer alto en el camino, nos marchamos a publicidad, vemos unos cuantos anuncios, y volvemos enseguida en Conexión 8 no se marche. Ahora.